Un caos vehicular se generó la tarde del miércoles mientras trabajadores de la empresa Emapa San Martín procedían a realizar la reparación de las tuberías en el puente Chilcayo, para lo cual fue cerrado. Los vehículos utilizaban calles alternas para poder desplazarse desde el distrito de la banda de Chilcayo a Tarapoto y viceversa, se desviaron por la planta de Electro Oriente, donde existe un canal de riego que pasa por el lugar. El mismo se desbordó minutos antes, situación que impedía que los conductores transiten normalmente. El puerto Azul está prácticamente afectando a los conductores, porque este es uno de los desvíos, pero lamentablemente las aguas del canal de riego se han desbordado y esto está generando otro desvío para salir hasta el guión Chilcayo, al puerto de Evo. ¡Suscríbete al canal! 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 Lamento que no haya existido coordinación con la policía o serenos para que puedan controlar el caos en ese momento. No puedo decir ni de Serenaro ni de Tarapoto ni de la banda. Dando la fuente a la derecha también igual, a la izquierda igual. Acá están viniendo vehículos mayores, carros pesados también. Los pedazones tienen que pasar también por este peligro, ¿no? Es un olor que está causando malestar acá los niños, amará su cabeza. ¿Qué es el niño que está? Oíste el desagüe para desformatarlo en la tubería que se ha atorado, ya la están desviando, la están mandando al río Chilcayo. No hay otra forma. ¿Se espera que prioricen y que agilicen la obra? Que agilicen, hermano. Pero ya dentro de dos horas por medio, ya la tubería la están ya en Bonapia. Ojalá que construyan rápido esta obra. Se van a hacer esto de cuando se puede. Finalmente, en horas de la madrugada, habilitaron el tránsito por el puente Chilcayo, por lo que amaneció despejado y el tránsito con toda normalidad. ¡Gracias por ver el video!